Hey que tal amigos de youtube como estan y bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy, el dia de hoy estamos en un nuevo video Y un nuevo juego llamado Astro Boy Que es un juego de GBA Nintendo No Nintendo, GBA, consola GBA Y pues va a ser una nueva serie y las tantas que ahora estoy teniendo Esta no va a ser con camino, va a ser solo yo y yo Y conmigo y conmigo y solo yo Entonces bueno, aca esta la primera misión Y los robots que estan por ahi, que tienen que asignar Y bueno, nos vemos Ostia, ostia, que he matado wey Bueno, este juego pues, se jugaba un poco en el modulo de Camilo y el video tío Aunque esta parte no la jugué Camilo fue el que descubrió el juego Y a ver, fue por nuestra parte del juego que descubrió Y, ostia, que ese balazo Y, pues, de mi jefe A ver si puedo llevar este juego Y, aca lo tengo Y... Y, aca lo tengo aquí Y, aca lo tengo aquí Y, y, aca lo tengo Y, aca lo mismo Y, aca lo tengo aquí y y y pero pero no Ahora vienes por aquí y me vienen por todos lados y activo el pedo Ahí donde dice super en la parte superior son pues los ataques como de cada vez de cohetes o el pedo Entonces cada vez que utilizo uno puede dividirlo muy bien, aquí está quedado todo Vean, o sea vea que hicieron el pedo y ahí quedó 29 y antes salía 30 ¿Por qué digo pedo? Pues porque no sé cómo se marcha Esto es creo que era un año de juego, en el juego camino entonces nunca lo vi, pero como se fue Intentar rescatar toda la sed Pues ya sabes, ya te las pasas y jimé Bueno, aquí va a quedar así Veí todo el caraclar ¡Hostia fruta! ¡Came,ame! ¡Ahhh! ¡Woooh! ¡Y aquí puedes morir! ¡Acabais de morir! ¡Ya tengo al principio de poderes! ¡Ya es que me mueres sin igual ¬ Ya acabré de activar el tupedop! Y no me va a morir, mientras activo otro tupedop! ¡YaBLEMamente! ¡ studio! ¡Se me eliminó! fruto, fruto no va a ser de bajar y tambien esto esto va a quedar dificilamientos para que no se diga hay que hay en el tutorial 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 y pues yo la voy a rescatar o no voy ya baja este recibo voy a morir a mi ojalá que esta serie tenga mucho apoyo y como un video de muchas gracias veinticuatro likes creo que ya se olvido con más likes que he tenido muchísimas gracias yo no se que haría sin ustedes por todo el apoyo que me han dado a mi academia entonces muchísimas gracias de verdad y a todos los espectadores que tenemos que hemos subido bestiamente y a ti otro es el kamekameha entonces muchísimas gracias muy pronto el especial 100 subs 250 porque pues subieron tan rápido que no puede ni contar entonces una araña carajo ostia tiran como otros pedos también oh vas a morir están apareciendo y un lado al otro ahí no alcanzo no tienes nada wey va a tirar estas balas tu 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 puedo yo no estoy norigo pedos si nos balas tu 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 tengo muchos muentially muchos muchos porque me he quedé callado porque si tonto tu tu baja baja alma de cántaro ostia fruta ahí tengo un dedo lace no me acuerdo Acá lo activo los empuj transition acabas de morir pero hasta no muere OURAL CChild ris mon Son tres ahora. Muere. Por favor, muere. Araña bonita. Bueno, las arañas son feas, pero no es culpa de ellas. Nacieron así. ¿Será que ya? No, no. Ay, sí. Mierda, ¿qué pasó? Por favor. ¡Su madre! Súper grande. Y mi cameca meja no le hizo daño. Hostia, ¿y ahora qué hago? Activar pedo turbo. Ah, esas bolitas de abajo son abiertas. Ya recuerdo. Hostia, hostia, hostia. Creo que Camilo también va a grabar esta serie. Pues porque los dos vamos a ser. Entonces, ojalá que también le dan apoyo al canal de él. Y a los videos que hagan de este juego. Si lo va a subir. Ah, ya sí, va a ser un cameca me. Yo sé que no es un cameca meja, pero... Acaba de matar a la araña. Pero pues, no sé cómo se llama ese ataque. Esa fue la persona que tenía que rescatar. Gracias, Astro. Me acaba de decir. De verdad, eres un robot especial. Ah, yo pensé que era un niño de verdad. Es... Ay, tan guay. Solo dice lo que habría hecho cualquier otro robot. Oh. El me... El mag... Bueno, esa cosa que yo soy muy malo para el inglés. Nos saca ventaja. Hizo que los robots perdieran el control. Ay, tan lindo. Ay, ¿y otro jefe? De acuerdo. Me encargaré de él. Y ahora... Aparece esa señora. Creo que tienen todas esas cositas de ahí. Me digo que iré buscando personaje por personaje. Y acá tengo... No sé a qué subirle, pero la voy a subir primera vida. Y luego a... Punitazo. Y luego a láser. Y luego a disparo. Y luego a heads. Y luego a sensores. Y así sucesivamente hasta poder ganar. Bueno, le voy a dar ahí. Y esto va a ser el próximo mierda. Va a mirar cuánto de grabación tengo. Ya vuelvo. Esperen un momento. Me voy a hacer un corte. Alcanza. Voy a intentar derrotar a ese... Si me asesina, pues. Dejamos el vídeo. ¡Ostras fruta! ¡Hola, baby! ¡Hola, hola, hola, hola! Te estoy asesinando, güey. Te estoy. No, eso pega un puñetazo. Este fue el nivel en que jugué con Juan Camilo. O sea, en el móvil de él. Ah, este va a saltar. Ah, no, no saltó. ¡Hostia! ¡Láser supremo! ¡Hostia, hostia! ¡Hijo de su madre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Y va a saltar. ¡Hostia! ¡Va a activar el pedo supremo! Ahora me voy para allá antes de que pegue el puñetazo. Ahora se volvió más veloz. ¡Oh, no! ¡Uy! ¡Qué crack soy! Ya se queda poquita vida. ¡Láser supremo! ¡Oh! Ahora va a empezar a saltar como loca. Entonces tengo que esquivar los saltos. Esta parte la recuerdo. Mierda, me golpeó. Morí. ¿No? ¡No! ¡No, no, no! ¡No me ha matado! ¡No! ¡Sí! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Yes! ¡Sí! Yo no pude en el móvil de Camilo y esta es la primera partida que juego y... O sea, en mi móvil. Y lo derroté a la primera. ¡A la primera! Mira. ¡Uf! ¡Qué crack soy! Esto merece un like, en verdad. Esto merece un like. Super like. Cinco minutos. Supuestamente esto. Aquel Magma Might. Yo creo que si es así, es duro. De roer. Creo que debes evolucionar. ¿Quién eres? Soy Atlas. Tú debes ser astro, ¿no? ¿Cómo sabes quién soy? Te conozco bastante bien. Creo el Magma Might para luchar contra ti. Pero aún no eres lo bastante bueno para mí. Bueno, voy a adelantar esto porque queda poco tiempo y ahora voy a ver ese viejito que me dio... El tutorial y eso. Eso es como un anónimo. No se sabe quién será. Y misión 2, ah, entonces no lo tuve que asesinar. Acá me va a ver el viejito y esto va a ser para el próximo capítulo. Entonces, bueno, voy a dejar hasta aquí. Bueno, amigos, esto fue todo. Si les gustó, por favor, regalenme un dedito arriba, suscríbanse, compartan. Y nos vemos en el siguiente gameplay o tutorial o review o promoción. Chao, chao. Que les vaya bien. Meta de likes. Quince. Me valimos de este juego muy bueno.